¡Suscríbete al canal! A donde quieras te llevo, no hay ninguna condición Es todo lo que quiero Prometo quedarme contigo por siempre Me enamoraste solo con tu cara a ver Me enamoraste contigo, volví a nacer Me enamoraste así quiero permanecer Prometo quedarme contigo por siempre Eres tan perfecta de mi cielo, mi sol El sueño perfecto, el regalo de Dios Quédate conmigo, no te alejes jamás Quédate conmigo y enséñame a volar Tú y yo, tú siempre amándonos Amor que enciende mi corazón Loco, me vuelvo cada vez que tú te vas Loco, así estaría si es que tú te vas Quiero regalarte el cielo, darte todo mi amor Es que cuando tú llegaste llenas de mi corazón Tu carita de princesa llamó toda mi atención Y solo bastó un beso pa' hacerte mi bendición Es que tú eres completa lo que me pidas de hoy A donde quieras te llevo, no hay ninguna condición Es todo lo que quiero Prometo quedarme contigo por siempre Me enamoraste solo con tu cara a ver Me enamoraste contigo, volví a nacer Me enamoraste así quiero permanecer Prometo quedarme contigo por siempre Desde el primer momento en que te vi Lo supe en un segundo de que tú eras para mí Te doy gracias a Dios por esta tremenda bendición Y simplemente así es el amor Cuando tú la recibes No importa cuánto demore Ten paciencia porque llegará Este es el Defra Juntos a Mar y el Ingeniero Oye, esto es Wise Music Ten paciencia Juntos a Mar y el Ingeniero Gracias.